... Pues llevamos a acampado desde ayer por la noche. En principio no hay fecha límite, estamos a expensas de ver lo que nos digan. Tenemos apoyo de gran mayoría de profesores asociados y también parte de profesores del PDI. No, no, no a la privatización, 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 no, 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 no a la privatización. Yo soy un investigador que tiene un contrato de cuatro años. Si los cuatro años pueden renovarlo o no pueden renovarlo, el decreto que va a ir en desembre prohibía la contratación y ampliación de plantillas de la universidad pública. Y eso evita la mea promoción en la universidad. Es decir, talla de arrels la mea contratación y la mea progresión dentro de la universidad. Menos policía, menos educación, menos policía, menos educación, menos policía, menos educación, menos policía. Eso es una cuestión de agafar poder y que los estudiantes condenan su poder para tratar de transformar la situación. Y creo que es una cuestión de hoy y ahora decir basta, nosotros poder aturar eso, poder tratar de cambiar las cosas y agafar poder de las nuestras responsabilidades respecto a la educación, al nuestro poder de organización y al nuestro poder de cambiar la situación actual.